El Espíritu, avívalo 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 El Espíritu Se derramó 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 Se derramó, se derramó, se derramó el poder de Dios Aleluya ¡Gloria! Aleluya Santo Aleluya ¡Gloria a Dios Santo! Aleluya Santo Aleluya ¡Ey Santo! ¡Ey Santo! ¡Santo! ¡Santo! ¡Ey Santo! ¡Santo! ¡Ey Santo! ¡Ey Santo! ¡Gracias! 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 Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Lléname, 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 lléname Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Y lléname mi vida ahora, Espíritu Santo ven Y lléname, y lléname, y lléname Espíritu Santo ven Y lléname mi vida ahora, Espíritu Santo ven Y llena mi vida ahora, Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Lléname, 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 lléname Aleluya ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aleluya Gloria a Dios Santo, aleluya